Música Bienvenidos a un nuevo video de Kaiju Kingdom Y en este video vamos a estar analizando parte de una nueva imagen que ha sido liberada acerca de King Ghidorah Y si, una imagen que pertenece a la nueva película de Godzilla King of the Monsters Y bien, si antes ya habíamos tenido pequeños vistazos a King Ghidorah Como en el trailer, como en la primera imagen que nos mostraron de Vera Farmiga Y pues Millie Bobby Brown, que es Madison Russell y Emma Russell Que estaban en las instalaciones del sitio de contención de Ghidorah Y bueno, precisamente en esta nueva imagen que fue revelada acerca de King Ghidorah Se trata de nueva cuenta del sitio de contención de Ghidorah Que se encuentra en la Antártica Y bueno, en esta imagen que podemos ver Podemos ver algo que ya habíamos visto en el trailer Podemos ver una parte de Ghidorah que se encuentra congelada en el hielo Pero en esta ocasión podemos ver más detalles Porque es una imagen que está pues demasiado cerca Y podemos ver lo que se trata de una pata de King Ghidorah Podría ser una pata o podría ser parte de una ala Que bueno, yo pienso que se trata de una de las patas de King Ghidorah Y sin duda es enorme, es colosal, es extremadamente grande Porque, bueno, pues podemos ver las referencias que tienen las personas que están ahí a un lado Y es verdaderamente enorme Ghidorah Y bueno, ¿qué más podemos notar en la imagen? Podemos notar que aproximadamente tiene 1, 2, 3, 4 4, pues lo que viene siendo garras 4, 5 aproximadamente De sus garras de la pata Y lo que podemos notar es que pues las garras que tiene Ghidorah son muy largas No son simplemente como unos pequeños dedos donde pues se va a posar Sino que son largas Entonces, ¿qué podemos intuir de esto? Lo que podemos pues especular acerca de esto Que a lo mejor Ghidorah utilice entre sus habilidades de vuelo De lanzar rayos Y con las patas podría pues atrapar a Godzilla Podría arrastrarlo Por así decirlo, arrastrarlo y tirar a Godzilla en la batalla final En la que va a ser pues un versus entre King Ghidorah y Godzilla Ok, vemos que pues tiene unas uñas muy largas Ghidorah, sí Y bueno, esto si vemos en la parte izquierda de la imagen Podemos ver que al fondo se observa lo que parece ser uno de los ojos de King Ghidorah Y bueno, esto ya se había visto también en el trailer Porque habíamos tenido un vistazo de cerca A una de las cabezas de King Ghidorah Y al parecer sus ojos tienen un color entre naranja Entre rojito, es un tono ahí medio naranja Es el color de ojos de King Ghidorah Bueno, que más podemos ver acerca de esta imagen Es que si vemos en la parte inferior izquierda Podemos ver que una de las personas está apuntando hacia el hielo Quizá sea en este momento en el que el hielo se esté rompiendo No sabemos por qué, no sabemos qué está pasando Pero ellos están como que defendiéndose de algo Y bueno, algo que pudimos ver en el trailer Y que también se trata del sitio de contención de Ghidorah Es que probablemente sea la doctora Emma Russell que libere a Ghidorah Y bueno, esto lo digo porque está presionando un botón Y quizás este botón sea lo que detone el hielo donde se encuentra Ghidorah Y quizás esto cuando se rompa Sea que Ghidorah esté libre, sea liberado Al ser destruido el hielo Y bueno, esta gran imagen está muy increíble Porque nos muestra un gran detalle acerca de Ghidorah Podemos verlo más de cerca Podemos ver los colores que tiene Aunque en el hielo no se puede apreciar muy bien Tiene el color dorado característico de Ghidorah Pero pues estamos viendo parte de su estructura Y la verdad es muy impresionante Porque nos da un tamaño más de cerca de cómo será Ghidorah Y la verdad se ve muy muy impresionante No sé si habían visto esta imagen Pero si no, pues aquí la tienen en Kaiju Kingdom Bueno, si llega a salir otra imagen Si llega a salir más información Pues las estaremos viendo aquí en el canal Estaremos analizando toda la nueva información que salga Acerca de Godzilla 2 King of the Monsters Y bueno, con esto sube más el hype acerca de esta película Y bueno, probablemente estemos pues muy cerca de tener un nuevo trailer De Godzilla Probablemente salga Bueno, yo pienso que el nuevo trailer Podría salir a mediados de noviembre Que es cuando mayormente liberan nuevas películas Sale buena información de las películas Y entonces, pues yo pienso que a mediados de noviembre Tendremos un nuevo trailer de Godzilla 2 King of the Monsters Y bueno, hasta aquí el video de hoy Te saludo desde Kaiju Kingdom Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Saludos a ti... Supongo que motivos a siesses a un viaje que intentó assignment ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos enQLceğiz!